Bueno, bienvenidos al tercer video de lo que es la serie de Node. Hoy vamos a entender un poco el mecanismo por el cual se transfieren datos desde un formulario a lo que es una ruta dentro de Node.js. Vamos a ver cómo se trabajan, dentro de qué objetos almacenan y cómo se puede operar con ese objeto. Antes, lo que les quería comentar, que me quedó pendiente, es el archivo layout.hbs. Nosotros estamos acostumbrados dentro de personas, por ejemplo, de persona, que nosotros podíamos interpolar variables. ¿De dónde venían? Estos de las rutas. Nosotros enviamos un objeto, mi persona y un bajo nombre era una propiedad de ese objeto y se mostraba dentro de la vista. Ahora, dentro de la layout está toda la estructura del documento HTML. Y acá lo que vamos a poder hacer es, además de interpolar variables, como lo vemos en el caso de title, es interpolar vistas enteras. Es decir, lo que estamos haciendo acá es una inyección de una vista dentro del archivo layout. Este archivo layout es el último que se renderiza. Fíjense que contiene los estilos. Acá podemos poner los scripts de nuestra aplicación. Y acá arriba yo me voy a hacer uso de Bootstrap. Quien no lo ha robado alguna vez a Bootstrap. Voy a linkear acá los estilos, voy a usar el CDN de esto. Y lo que voy a hacer es hacer el login. Ya vamos a ver en la parte práctica, en la parte en que haremos el proyecto de noticias, cómo se juntan todos estos aspectos. Cómo se mantienen parámetros por URL, alta de rutas, información a través de formularios y demás. Este es el contenido teórico y sirve para ver pedazos de código, cómo funciona el comportamiento que tiene el código en distintos momentos. Entonces lo que voy a hacer acá es venir al App.js. Como tenía creado esto, voy a hacer el login router. Voy a requerir routes barra login. Y después lo voy a dar de alta como endpoint acá. Todos recuerden que esto que yo estoy declarando en el App.js se refiere a rutas globales. Ahora vamos a ver que cada una de estas rutas, personas.js, login.js, estos archivos de routes que tenemos definidos, tienen rutas locales, tienen subrutas. Ahora vamos a ver cómo se comporta eso. Lo vamos a ver más en la práctica, pero quiero que se entienda que acá estamos hablando de las rutas globales y dentro de un archivo de ruta tenemos rutas locales. Bien, login vamos a tener que crearlo barra de alta de la ruta, login.js. Las tres líneas que nunca pueden faltar es la instancia de lo que es express, la instancia de router y el exports de router. Ahora, lo que quiero hacer es cuando entro a localhost 3000 login que se me renderice una vista con un formulario de ingreso. Entonces cuando la persona entra acá se dispara esta función anónima. Recuerden que rec era el request, todo lo que llega al server. Y res era la respuesta, todo lo que responde al cliente, al servidor. Entonces, cuando la persona entra acá voy a renderizar la vista login. Es una vista que todavía no tengo creada, la voy a crear acá, dentro de views. Login.hbs Y voy a hacer un poco uso de emet y las clases de bootstrap para hacer un container. Dentro de ese container una row, una columna de seis unidades. Dentro de esa columna voy a hacer un formulario. Dentro de ese formulario voy a tener una clase form group. Dentro de ese form group, un input con la clase form-control. Y esto, como quiero un usuario y un password, lo voy a repetir dos veces. A ver si sale. Bien, creo que la estructura quedó. El primer input va a ser de tipo email. Yo voy a validar el usuario con un correo. Así que, type email con un playholder ejemplo.arroba.correo.com Y acá va a ser tipo password con un playholder. Cuestión que, algo que nunca puede faltar en un formulario, es el action y el método. Es decir, a dónde voy a enviar la información que se escribe dentro del formulario y por qué método lo voy a enviar. Esto hace referencia a verbos HTTP. Lo más común dentro de un formulario con cosas anónimas, como puede ser usuario, password, tarjetas de crédito, lo que sea, es enviarlo a través del método POST, que es interno al servidor, no viaja por URL como GET. Y el action es a qué ruta o qué ruta va a procesar esta información. Algo que tampoco nunca puede faltar, es bueno, la definición del formulario, eso es clave. Los inputs tienen que tener un name asociado. Ahora vamos a ver para qué sirve el name. Entonces, el primero tiene un name usuario y el segundo un name password. Button type submit. Una class btn, btn primary, btn block. Así que ha expandido a toda la columna. Y que diga ingresar adentro. Bien. Entonces, esto tendría que estar quedando algo más o menos así. Buenísimo. ¿Qué falta acá? Bueno, falta centrar este contenido. Vamos a dar un justify content center. Recuerden que Bustrap hace uso de las propiedades de Flexbox. Y un align items center para el centrado vertical. Por otra parte, le voy a dar un 100vh de alto a esto. No lo centro verticalmente, no es el objetivo del tutorial, así que sigamos. Bien. Ahora, vamos a quedarnos con dos archivos. Login.js, que es todo lo que maneja las rutas. Y Login.hbs. Fíjense que yo estoy apuntando a la misma ruta, ¿no? A Login.js. La única diferencia es que ya no estoy trabajando con este verbo get. Sí, fíjense que ahora estoy haciendo una petición, un get. Ahora, el Login, este formulario de enviar elementos a través del verbo post. Entonces, router, el objeto que instanciamos arriba, tiene otro método HTTP que tiene la misma sintaxis. Ruta relativa, función anónima que se dispara. ¿Sí? Vamos a hacer un console.log de REC. Fíjense, recuerden que, se lo digo nuevo, REC es todo lo que llega al servidor. Es un objeto gigante, ¿sí? Pero vamos a ver cómo funciona. Voy a apretar F5, voy a poner mi correo, voy a poner una contraseña. Y vamos a ver que la consola, ¿sí? Donde se esté ejecutando Node en el servidor, tiene un montón de elementos que le llegan. ¿Sí? Uno de los elementos que vemos, justo me quedo acá abajo, es el body. Entonces, body es una propiedad del objeto REC que contiene un objeto. ¿Con qué se llena ese objeto? En este caso, con usuario y password. ¿Qué es usuario y password? Son los names de los inputs. Password. Propiedades dentro del objeto body son los names de los inputs de la vista. Fíjense que acá yo a la vista le puse dos names, ¿no? Usuario y password. Y estos son los que están llegando acá. Entonces, si nosotros queremos acceder a esos elementos, puedo ser más específico. Puedo ser REC.ODY. ¿Sí? Ya no quiero ver toda esta información que me trae el objeto de request. Entonces, lo que voy a hacer. Barraloin. Correo. Y fíjense que ahora lo que va a llegar dentro del objeto REC, la propiedad body, ¿sí? Es usuario y password. Ahora, yo esto tengo jerarquía de objetos, ¿no? Es un JSON, así que lo que podría hacer tranquilamente es lo siguiente. Si REC.ODY.USUARIO es distinto de vacío. Y además se cumple que REC.ODY.USUARIO es distinto de vacío. Perdón, password. Entonces, lo que puedo hacer es enviar a la vista login un message que diga usuario aprobado. Y en caso de que no se cumpla, por algún motivo, un REC.RENDER a la vista login que sea datos incorrectos. Claramente, esto después va a salir de una base de datos, ¿sí? No va a ser algo fijo. Esto no vamos a evaluar simplemente que esté vacío, sino que acá vamos a comprobar que el usuario exista dentro de lo que es la base de datos. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para los tutoriales de Node conectado con MySQL. Por el momento, yo lo que quiero hacer, fíjense acá que la vista se queda esperando, ¿sí? Se queda tildada. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, una vez que terminamos de hacer las operaciones, una vez finalizadas las operaciones dentro del servidor, el servidor debe enviar una respuesta al cliente. Fíjense que cuando hacíamos el console.log, ahí terminaba el router.post. Acá lo que estamos haciendo es enviar una respuesta, ¿cómo? En formato de una vista. Entonces, siempre el cliente está esperando una respuesta al servidor y es por eso que se queda procesando la solicitud. Vamos a ver si lo abro de nuevo. Al cargo. Fíjense que ya no tendría que aparecer más que el cliente esté procesando la solicitud, ¿no? Ahí tuvo una respuesta. ¿Qué fue lo que nos faltó? Bueno, aplicar dentro del formulario un H5 con un message. Y acá le podríamos dar una class que sea un text info. Vamos a dar el control T, barralo in. Ponemos un correo válido, una contraseña y fíjense que el usuario está aprobado. Se cumple la condición que definimos en lo que es la ruta y el usuario nos llega a este mensaje. Si nosotros, por algún motivo, no le ponemos require acá, fíjense que no usamos ningún tipo de validación ni en el cliente. Y queremos completar esto, me tendría que aparecer un dato sin correctos. Entonces, el mecanismo del post funciona de la siguiente forma. Define un formulario. Action y método son imprescindibles. Cada input, cada textaria, cada select tiene que tener un name asociado. Ese name lo que va a hacer es pullear dentro del objeto rec.body el name solicitado. Si yo tengo más names, van a saber que el objeto rec.body se empieza a llenar con más propiedades. Entonces, para eso es imprescindible ponerle un name. Acá estoy haciendo una comprobación. Si tiene algo en la propiedad y si tiene algo en la propiedad de usuario y password. En caso afirmativo, mando a un usuario probado. En caso negativo, mando datos incorrectos. Vamos a ver cuando hagamos el proyecto de la página de noticias cómo mechar, cómo se juntan todas estas cosas teóricas que estamos viendo para hacer una aplicación sólida. Espero que les haya servido. Les mando un saludo. Y cualquier cosa no duden en consultarme. Un abrazo.